contra el pozo de agua y ahí viene el tecato será mi tío y les voy a mandar para que saluden tía hay salud en no nomás para que salgan el vídeo no más no los oyen ahorita ok Con la otra pila lo voy a mandar Porque este ya casi se acaba Este debe estar mucho más sano Este es silvestre Este no tiene plagas Este no tiene El antejo El antejo no tiene nada El antejo no tiene nada El antejo no tiene nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.